Hola amiguitos, bienvenidos a la página fandejuegos.com Hoy jugaremos a Barbie, fotógrafo de vida. Le damos play y vamos a comenzar. Aquí sale Barbie y ella dice ¡Wow! Mi blog de estilo de vida está realmente despegando. Debo tomar algunas imágenes nuevas inspiradas en Pinterest. Y le damos play. Aquí debemos como decorar una habitación. Ok. Y aquí nos van a salir los modelos de la decoración. Y el tema para este Photoshop es minimalista. Le damos play. Ok. Aquí hay algunas fotos interesantes para ayudarlo a inspirarse. Ok. Y aquí vamos a escoger el estilo minimalista. Este es uno. Este también. Y aquí vamos a escoger los muebles, la alfombra, los cojines, un espejo, una lámpara, una iluminación, aquí una repisa. Ok. Así decoramos y tomamos la foto. Perfecto. Continuamos. Aquí vamos a ver el modelo de desayuno para el día. Ok. Esperamos. Y Barbie dice el tema para esta Photoshop es dulce de desayuno para el domingo. Ok. Le damos a la flecha. Aquí hay algunas fotos interesantes para ayudarlo a inspirarse. Le damos a la flecha para escoger un dulce de desayuno. No sé cuál es coger. Ok. Estoy un poco confundida. No sé cuál es coger. Ok. Aquí. Bueno, este. Un jugo. Una decoración. Una revista. Y un bloc de notas. Tomamos la foto. Y continuamos. El próximo es el traje del día. Ok. Aquí va a ser. Vamos a escoger algunas fotos interesantes. Y es el primer día. Ok. Escogeremos. El de la primera fecha. Tiene que ser uno de estos. Ok. Este está muy lindo. Ok. Le damos al ple y escogemos. Esta espalda. Una blusa. Estas sandalias. Esta cartera. Y un accesorio. Y tomamos la foto. Bueno, amigos. Así quedó las fotos que escogí. Amigos, esto ha sido todo. Recuerde siempre visitar Juegos.net. Hasta la próxima.